Laدera Noat, Ijuano, y Sente que Xtant outlet el agua es uno de los elementos más importantes en el planeta de hecho si nosotros vemos el este la el planeta está constituido alrededor del 70 por ciento de agua que debe de ser planeta agua no planeta tierra el agua es esta fuente que nos ha dado vida desde su origen y ha generado que en nuestro medio represente el potencial fundamental ni al que hemos que no importa amo que le mucuita así que dejamos que mantlames fue canal y ingresamos guapa acunque man sición que huile huele hay algunas especies que van a que van a soportar digamos cierta cierta contaminación cierto disturbio en algún en los ambientes acuáticos sin embargo hay especies que no que no lo van a que no lo van a soportar entonces como biólogos debemos considerar esa parte de difundir este conocimiento y de ahondar más en este conocimiento para para generar más más información ya no es como antes que sobraba agua había menos pleitos trabajabas de noche hacías las labores regando las tierras en la noche porque se turnaba aún pero acababas en riego y ahora hay más problemas entre los mismos ejidatarios y de no sé de qué piensen vivirlos los chamacos los chamacos de 20 años 18 años de ahorita les espera un un trabajo más duro más duro que el que hacemos los campesinos en el campo porque lo mejor se va a acabar que es el campo el campo es el campo uno en wagner hay que hacer las alegría la gente no hay niña no hay niña no hay niña niña no hay niña 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 niñ06 Juan Agüilemukwe Paznintliano y Cayóltica.